Bueno, hasta ahora tuve una... ahorita me alejo Pedro, y ya hoy tiramos un peña para pichar el sábado en la paralela, hasta siquiera cuatro innings, tres innings, para ver si ya a partir de la semana que viene empiezo ya a ayudar al equipo aquí en lo que pueda. Es una liga muy fuerte, que se sigue mucho, pues la afición te sigue mucho, y eso es lo que pienso de la afición, lo que yo pedí, me dieron cinco salidas nomás, 35 innings, nomás por pichar, pienso estar aquí un mes nomás, un mes y tres días, no, pichando a ver cómo puedo llevar el equipo en lo que pueda. Para mí, el mío mío es mejor, es la curva, la curva y estoy ahora incrementando el cambio, pero a él, lo estoy, vamos a decirte, lo estoy poniendo donde va. Eso es uno de los picheros que me ayudó mucho ahora en la liga, en todos los innings que pichar. Aquí en Venezuela, al principal, vengo a aprender, a coger la experiencia de todas las grandes ligas que hay aquí, y ayudar al equipo en lo que pueda, a que logren la clasificación que lo que hacía en el mario, estuve con Mario, con Noriega, con José Jiménez, con Carlos Ramírez, con Raga, un bueno medio medio, todo, todo medio medio, muy bien con ellos, y hacer un familiar aquí con los muchachos. Largo el proceso para tener finalmente la visa para venir. Sí, 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 pasé un poco de trabajo, pero finalmente estoy aquí ya, gracias a Dios.